Como tú, yo utilizo la luz varias veces al día. ¿Pero sabías que cada click implica un largo viaje? Por una energía limpia, conservemos nuestros bosques. Todos los días, los árboles limpian lo que nosotros contaminamos. Si un árbol ayuda, un bosque hace la diferencia. Parecen lejanos, pero los tenemos a un respiro de energía. Conservemos nuestros bosques, conservemos nuestro oxígeno. ¡Gracias! ¡Gracias!